Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde? ¿Qué es fuerte? ¿Estás cansada de caminar? Muy exhausta. Creo que estas escaleras son... Vamos a mostrarlas. Son terribles, ¿no? Bastante. Esta es la iglesia del pueblo. Se llama Palas de Rey porque antiguamente había un palacio real que está a 7 kilómetros. Y bueno, no vamos a poder... No nos da el pie, ni la fuerza, ni el tiempo. ¿Y ahora dónde nos vamos? A Santiago. ¿Caminando? Sí. Caminando hasta la parada de autobús. Pero que poste en acta que no soy yo la que he desistido, ¿eh? ¡Ah! Si estabas súper contenta. Pero no fui yo. Bueno, yo debo hacer una pequeña declaración. Toma, filmame. Resulta que me lesioné el pie. Me salió ahí una ampolla de este tamaño, más o menos. Y estoy así, caminando reina. Entonces, ayer a la tarde, acá con Carolina, decidimos que vamos a abandonar momentáneamente el camino de Santiago. Lo siento mucho, Santiago. Iremos a Santiago en bus, como la gente normal, civilizada. Y la caminata la dejaremos para otro momento, que sí, que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una promesa, de hecho. Y haremos los tramos que nos quedan caminando. Pero bueno, no nos vamos a ir sin conocer Santiago. Así que, nada. Lo dejamos... Económica y físicamente no nos dan... No nos dan, es verdad. Ni económica, ni físicamente. Así que, bueno... La vida del peregrino es caro, ¿eh? Sí. Debo confesar que ser peregrino no es para nada barato. Como cree la gente. Exacto. Y en el caso que uno quiera hacerlo barato, implica un esfuerzo físico, porque es cargar kilos y kilos de comida en las espaldas, en la espalda, mejor dicho, y no da. Así que, ni una cosa ni la otra. Por ende, lo dejamos acá. Esos son unos ciclistas que sí, creo ellos que llegan. Sí, ¿no? ¿Puedes quebró con más radios? Y creo que se están quejando. Buen camino. Igualmente. Así que, bueno, nada. ¿Vos querés decir algo? Que sí, que me gustaría terminarlo. Pero con un propósito. No hacerlo ya... Turísticamente lo he hecho. Pero ahora ya para llegar tiene que haber un motivo religioso para hacerlo. Y espero, si se cumple... Religioso o personal. Religioso o personal. Si se cumple la promesa que hago, dentro de pronto nos veremos. Y... Nada más. Nada más. Saludos. Bueno, nos vemos en Santiago. Nos vemos. Adiós.